Hola que tal amiguitos, soy Lalo Michu, bienvenidos a otro vídeo, el primero del año de esto que me armé, que le puse que andan viendo Yo tuve este varios compromisos, chamba y por eso me atrasé una semanita en subir vídeo Había dicho que no se va a hacer quincenales pero ahora me tardé tres semanas y bueno se atravesó la navidad, año nuevo, etcétera, etcétera Ah, también se terminó un proyecto que tenía de fotografía análoga, Feeling Dreams, ahora se transformó en Nightmares in Film Voy a estar ahí siguiendo, revelando sus rollos y también vendiendo un poquito de película Espero que me puedan apoyar por allá, les dejo este link aquí en la descripción Y nada, vengo a hablar de lo que vi estas semanas, hubo varios cierres de temporada Y vamos a empezar a hablar de los monos chinos, hablemos de el final de temporada, de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Aquí tenemos que ya se había papeado Itadori y todo a Mahito Y había llegado Kenyaku en el cuerpo de Geto Y bueno, aquí vamos a ver que llega también Shoso Son muchos nombres, perdón, voy a coclearlo rápido Es el hermano de Itadori Ya más adelante no se explicarán eso Me he visto algunos spoilers del anime de Kriga del Manga ¿Qué les pareció a ustedes este final de temporada? Estuvo bastante bueno, ¿no? También ahí tuvimos la aparición de nuestro ojeroso favorito de Yuta Que por ahí hay memes de Spencer, de iCarly Lo vamos a ver de nueva cuenta en acción Ya que lo habíamos visto únicamente en la película de Jujutsu Kaisen 0 Al momento que estoy grabando esto, falta que salgan dos capítulos a emisión Al español latino Y bueno, también una disculpita si me escucho diferente o toso o hago esto Este, creo que me voy a enfermar Ya es la época de enfermarse de la influenza De estos inviernos aquí en México Pues los cambios de clima, etc Pues creo que van a ser de las suyas Pero lo bueno es que puedo grabar a tiempo este video Eso es por Jujutsu Kaisen Que ya nos anunciaron una tercera temporada No me acuerdo si vi el año Pero ya estaba confirmada la tercera temporada Unos especulan que para 2025 Y creo que apunta que tendremos unas 4 o 5 temporadas de esta historia animadas Y ya veremos Yo creo que ya voy a andar pasando de los 35 cuando esté el final de eso Ni modo, aquí seguiremos De señores de viejos miados que les gustan los monos chinos Ahora vamos a hablar de Spy Family Ya también se acabó el arco del crucero Recuerden que voy dos episodios atrasados Porque únicamente lo estoy viendo en japonés Y bueno, tuvimos ahí el desenlace de esta historia También ahí vimos a Lloyd entrar en acción Ahí había unas bombas en el crucero Y Anya le ayudó, etc, etc Y regresando de esta misión, de estas vacaciones para unos Pues vemos que Anya se pone a presumir con sus amiguitos de Eden Que estaba en un crucero Y su amiguita, olvidé el nombre La que estaba enamorada de Lloyd Le decía que era cualquier cosa Nada sorprendente haber ido a un crucero Ustedes estuvieron amiguitos así en la primaria Fueron a escuela de paga O pública Yo toda la vida en pública Y pues no había tal cosa Éramos todos pobres Edomex Hashtag Pero se vivió bien No voy a hablar aquí de mis traumas Este espacio ya cada vez se trata más de los traumas De Lalo Michu Que de lo que se pone a ver en la TV En streaming o en el cine Eso es en cuanto a Spy Family Este... También hubo una queja Ahí en el doblaje Porque no se subió a tiempo Actualmente no se subió a tiempo Eso lo estoy grabando en un lunes Y los episodios doblados salen los sábados Y no hubo episodio doblado Se atrasaron Este... No sé si por las fechas decembrinas Pero pues deberían dejar adelante esa chamba ¿No? ¿Qué pasó ahí? Con ese doblaje En fin Ahora vamos a hablar de Tokyo Revengers También es el final de temporada Que según esto es la tercera temporada Aunque en Star Plus dice temporada 2 Pero bueno El chiste es que son 26 capítulos Y ya se llegó a su fin Vemos que se entromete Kisaki En la pelea de Mikey e Izana Saca la pistola Y bueno pues Este... Ya quería desvivirlo Se pone todo loco Que pum 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 Balazo balazo Kakucho cae Luego este Izana cae Y luego se me van a corretear Y se llega a su desenlace Ya sabía que iba a morir Pero como les digo No había leído el manga Y no tenía esa imagen en la mente No sabía cómo iba a ser Pues ya vemos que fue arrollado Por una camioneta Y de esta no han confirmado Una cuarta temporada O tercera temporada No sé cómo está ahí Este... Cómo lo distribuyeron en Star Plus Pero el chiste es que No se ha confirmado otra temporada Siguiendo con esta animación Que... Para muchos pues Dicen que... Que termino mal Que... Cae ahí Este un poco la historia La verdad es que Sí La primera temporada Tuvo una muy buena historia Hice cosplay Compré este... Manga Pelú... Tengo ahí por ahí No se ven Pero están arriba Unos peluches Etcétera Aunque pues Lo disfruto Este... Ya este... Me encariñé con los personajes Ya también vi cómo acaba Y creo que Si la animan Si la terminan de animar Pues ahí voy a estar viendo Este anime ¿Por qué no? Bueno Vámonos rapidito Porque tenemos Otro final de temporada Y se trata de Rick and Morty Les había dicho Que ya había visto La mitad de esta temporada De la séptima temporada Y ahora este... Creo que me terminaron Gustando más Estos últimos capítulos Cierra bien A mi punto de vista Aunque sí No se siente Que sean las primeras temporadas Pues siguen ahí Trayéndonos Este... Temas interesantes Y divertidos Y alocados Por ejemplo Ahí tenemos el... No me acuerdo Como le decían El guato Este feto Que le salía en la panza Summer También tuvimos La guerra esta Entre letras Y números Y también Por ahí Ay... Creo que es el perro Espero que no se escuche Tanto En micrófono Pero Este... Tuvimos también ahí Que iban a visitar Al Valhalla Y todo este rollo De revivir Y el Bigfoot Etc Etc Y por último Cerramos con Este capítulo interesante Que creo que fue el mejor De la temporada No se ustedes que piensen Es donde se van a Confrontar con sus miedos Están ahí repitiendo Una y otra vez Vemos la aparición De la esposa de Rick Como es que Te manifiesta A través de su memoria Etc Etc Entonces Cierra bien A mi punto de vista El Rick and Morty Y yo creo que Este... Le voy a dar un 7 y medio Un 7 y medio A esta temporada 7 De Rick A Morty Les digo que la vi en español Entonces No este... Me afectó tanto El cambio de voces Y creo que Tendría que hacer Esa investigación Pero como les decía El video pasado Este Rubén León El que hacía Al Joker En la serie animada De los noventas Este... Creo que tiene Un personaje por capítulo O al menos Este... Si son 10 En 8 Yo creo que lo escuché Este... Pues qué onda Qué onda Venezuela Ahí este... Si se quejan De la mafia De el doblaje mexicano Pues también Allá en Venezuela No cantan Mal Las rancheras Como se dice Como dicen los abuelitos O los señores Como yo Bueno Esos fueron los cierres De temporada En este fin de año Y también Por ahí En esa última semana Del año Disney Bueno Marvel Sacó su serie De What If A través de Disney Plus Y bueno Vamos a hablar de ella Tenemos otra entrega De esta serie animada De Marvel Que nos lleva A través de los multiversos Este... Ustedes vieron La primera temporada ¿Qué les pareció? Eh... Está interesante La verdad Aunque aquí Siento que Me gustó más La primera temporada Por los temas Que abordaban Los villanos Este... Etcétera Aquí siento que Se repite un poquito Me hubiese gustado Ver más personajes Y no que repitieran Los que ya Conocemos Y no pues que Por ahí metieran A los nuevos Que han salido En esta nueva fase De Marvel Este... A Kate Bishop A... También ahí A Miss Marvel Nos faltó ver también A Spider-Man Este... ¿Qué más? ¿Qué más les hubiera gustado ver? Moon Knight Etcétera Etcétera Ni tampoco Robert Downey Jr. Ni... Este... Scarlett Johansson Pero... Ahí sí estuve Escuchando fragmentos En inglés Y si les dan ahí Un aire Si dan el gatazo Bueno... Estos son... ¿Cuántos episodios? Son nueve episodios Este... Hay unos mejores Que otros Pero... Creo que El problema De esta serie Es que Su final Cierra de una manera Siento como que Muy abrupta Otra vez Nos regresan Ahí al... Este... ¿Cómo se llama? Al Doctor Strange Supreme No había necesidad Siento yo Nuevamente Pudieron agarrar Otros personajes Pero pues Esa es la línea Que deciden seguir Esta gente de Marvel Y bueno También nos introdujeron Este nuevo personaje De Kahori Esta Pocahontas Ultramamadísima Con poderes También había Quejas ahí De los españoles Que los ponen Como los Malos Conquistadores Siento que así fue Pero no sé Si se ofendieron Porque lo ridiculizaban O etc Y nuevamente ¿Por qué Los gringos Siempre agarran A la peor gente Que habla en español Ya sea en latinoamericano O de España? Este... ¿Por qué no agarran A alguien que sea De ese país Que hable bien Ese idioma Y no le esté ahí Fintiendo? Pero bueno Esos ya son temas Más este... Más especiales De... En cuanto al habla Este... ¿Cuál fue su capítulo favorito? Disfrute mucho El de Tony Stark Con este... Con el gran maestro Este episodio de carreras Este... Hulk Hogan También está divertido ¿Qué más? ¿Qué más tuvimos por ahí? Hela También estuvo chido Ver cómo se unía Con este poseedor De los diez anillos Y bueno Le da mucho protagonismo A Peggy Carter Que no está mal Pero como les digo Con ese final Llena de todos Estos artefactos Este... Super poderosos Del universo Marvel Hicieron lo mismo Que con esta... Ay... Si se me olvida su nombre Emilia Clarke Con la serie de Este... Secret Invasion Donde pues ahí Hicieron esa atrocidad Si es que ustedes Vieron esa serie Pues ya saben A qué me refiero En general Pues está bien Está bien Va a haber otra Tercera temporada No sé para cuándo Creo que este año Es mismo va a salir Y bueno Vamos a ver Si ya introducen Más personajes Y ya dejando de lado Al Supreme Y a ver Qué nos traen Que por cierto Marvel Este año Va a estar un poco Apagadón No tanto No tanto Vamos De hecho Ya se estrena Echo Cuando subo Este video Ya está en emisión Echo Me parece que van a subir Toda la temporada Vamos a ver ahí El regreso de Kimping Y de Daredevil A ver qué Qué enfoque le dan Si vamos a ver Violencia Creo que si es Clasificación C Pero bueno Ya les estaré Platicando de esa Vamos a tener eso Y también vamos a tener Este a Deadpool Que le traigo Muchas ganas Ya hemos visto Un cuarto de película Con todas esas Filtraciones Pero aún así Ya verlo El producto final En la pantalla Espero ir a función De prensa Porque se ponen Cotorronas Van ahí muchos fans Más que críticos Mamonzones Pues se ponen ahí Desde que Ven los créditos Iniciales Se ponen ahí A gritar Y aplaudir Y va a estar Emocionante Así me vi La Deadpool 2 Y estuvo chido Bueno Si tuviera que Darle una calificación A esta serie Yo creo que Les daría un 7 Si un 7 Un 7 por ahí No está tan mal No está tan mal Bueno Eso es En cuanto A lo que estuve Viendo en series Ahora vamos a hablar De películas Tuve la oportunidad De ir al cine A ver El Niño y la Garza La nueva película De Estudios Ghibli De Hayao Miyazaki Que Este Se ganó El Globo de Oro Como mejor película animada Le ganó ahí Este A Spider-Man Into No ¿Cómo se llama? ¿Acordos de Spider-Verse? Into the Spider-Verse La nueva Ya saben De Miles Morales Que Para muchos Fue una sorpresa Y bueno Si ustedes conocen Las películas De este director Saben Este Más o menos Todo el amor Y toda la Fantasía En la imaginación Que le mete A sus obras Y esta no es la excepción Tengo entendido Que es Adaptación De un libro Que se escribió Por ahí De los años 30 Y Este Por desgracia Entré tarde A esta película La vi tarde La iba a ver Este A finales de año En diciembre Pero Ya había quedado Con una persona Para ir a verla Entonces Este Apenas la vi Obviamente Ya no me tocó El boletito especial Que dan En estas funciones Ustedes alcanzaron Espero que sí Por ahí estuve viendo De amigos Historias Que iban Que presumían Su boletito Con el póster De la película Ah Ni modo Ya será Ya me tocará a mí Tener boletitos de otras Y bueno Esta película Nos va a hablar De Majito Este personaje Que se llama Como el villano Que estuvimos viendo Ahí en Jujutsu Kaisen Es un niño Me parece que De 12 años Que su madre Este Muere A causa De un bombardeo Eso lo tuve que investigar Porque yo nada más Vi que se había quemado No sabía cómo Pero así fue Y se tiene que ir a vivir Con su padre Y su nueva mamá Que es Su tía Era hermana De su mamá muerta Se van a un pueblillo Y tiene que lidiar Con la pérdida Y también Este Raptan A esta señora A esta nueva madre No les quiero contar Tanto Para que vean Para que vayan a verla Pero básicamente Tiene que Adentrarse En este mundo Fantástico Para ir por ella Y también Tiene que estar lidiando Con esta garza Que Este Esta película La vi en japonés La iba a ver Bueno La quería ver En español Que seguramente La voy a ver Ya cuando esté En digital En idioma Español Para apreciar El trabajo De Emile Treviño Ya saben Que aquí Creo que no ha habido Vídeo Donde no lo mencione Pero es que Tiene mucha chamba También fue Wonka Wonka no la vi No he visto Las otras dos La de Johnny Depp Solo a medias Perdonen Pero escuché Que también Aparte de que La película es buena Su doblaje también Hay en las canciones Que les puedo decir Es una película De estudios Ghibli Ya saben La reputación que tiene Seguramente Tú que estás viendo Este video O escuchándolo Has visto una película De este estudio Tenemos ahí El castigo vagabundo La princesa Mononoke El viaje de Shihiro Mi vecino Totoro ETC ETC Ya sabemos la calidad Que tiene este estudio En cuanto a la animación Y aquí lo hacen bastante bien También este Acompañado de una buena banda sonora Ahí las canciones Entran en el momento justo En lo personal Yo no conecté tanto No llegué a soltar la lagrimita Como suele pasar Con las películas De este estudio También este Tenemos La tumba de las luciérnagas Espero no estar diciendo Una barbaridad Pero creo que también es de ellos Que es este Muy similar Bueno Es igual en épocas de guerra Y de pérdida Y de un niño Etcétera Esa es más sentimental Ahí sí lloré Pero aquí no Este Aunque no por eso Deja de tener su lado sentimental Seguramente ustedes Habrán conectado Les gustó mucho esta historia Con todos los personajes Con la garza Con estos monitos blancos Guacahuacas Guacaracas Algo así se llamaban Pues son personajes entrañables Que se nos quedan ahí En la memoria Lo más seguro Es que vaya cosechando Más premios Que sea ahí La sorpresa nuevamente En los Oscar Y le gane a Spider-Man Que siento yo Que no se lo están dando Porque se quedó en continuación Pero ya cuando veamos El cierre de esta trilogía Quizás ahí se lleve su premio Este No es que De a huevo Tenga que tener su premio Pero Este Sabemos que Tiene mucha calidad Que Sony ha estado Innovando con Esas películas Pero aquí Al ser el regreso De Miyazaki Siento que igual Este Que se supone Que ya su última película Había regresado Del retiro Hizo esta película Pues seguramente Por trayectoria y todo También se lo están dando Esta película Yo creo que le voy a dar Un 4 de 5 Este Ah no Pero estoy dando Del 1 a 10 ahora Entonces sería un 8 de 10 Y por último Para no alargarme tanto En este video Les voy a hablar De la otra película Que tuve La oportunidad de ver Estas semanas Se trata de Anatomy of a Fall Anatomía de una caída Esta película Que estaba nominada En los globos de oro En esta película De habla no inglesa O película extranjera La dirige Justine Trey Esta señora Al lado de su esposo Arthur Harari Se armaron este guión La verdad es que Le estaba viendo De madrugada Vi que duraba Dos horas y media Y dije Voy a ver la mitad Y este Al otro día La termino de ver Pero realmente Me enganchó Esta película Entonces pues ya Me dormí bien tarde Y la acabé de ver No me dormí Pese a que ya eran Altas horas de la noche Y eso es bueno Porque hay veces Que así me pasa Pero bueno ¿De qué va? Esta película Nos habla De una pareja De escritores Están ubicados En los Alpes Franceses Tienen pocos años Viviendo ahí Tienen un hijo Con Discapacidad visual Tuvo un accidente Y es débil visual No veo muy bien Y bueno Pues todo detona Eso lo pueden ver En el póster En el tráiler No les tengo un spoiler Pues cuando este señor Este Cae de la casa Y esta familia Lo encuentra Pues muerto Entonces Eso pasa En los primeros minutos Y Este Yo creo que En la primera Media hora Aborda todo esto Y después de eso Vamos a ver El juicio Varios juicios Que hubo Para poder Este Saber qué es lo que pasó Para deslindar Este Responsabilidades Porque obviamente La esposa Es la primera Este Sospechosa Y bueno Este Lo que destaca De esta película Son este Pues todos los diálogos Todo el guión De hecho se ganó El globo de oro A mejor guión Y a mejor Este película Extranjera Y es que la verdad Es una película Que te llega A atrapar Bastante No sé ustedes Este Yo no soy Creo que un Ferviente seguidor De estos programas De CSI Y todos estos De investigación Y policíacos Etcétera Pero Le agarré el gusto Ya que el año pasado También me vi Las películas De esta De Candy De la Tanto la de Que diga Las series De Candy De esta asesina Que en una tuvimos Este Elizabeth Olsen Y en la otra Disculpen No me acuerdo De la otra actriz Pero esa versión De De Hulu De Star Plus Donde también En varios capítulos Pues se aborda Un juicio Para ver que había pasado En ese caso Regresando a esta película Pues Este Todo el juicio Lo llevan de una manera Bastante interesante Por ahí hay un abogado Este personaje Le da bastante sabor A todo A todo el juicio Y no se preocupen Obviamente también Vamos a tener Pues todo lo que pasa Alrededor de esos personajes Como es que vive el niño Al enterarse Porque el niño Estaba presente en el juicio Pues de todos los secretos Por su bien Yo creo Que lo hacían Pues todos los secretos Que tenía La mamá y el papá Cómo se va a detonar Todo esto en la historia También los conflictos Que había en esta pareja De escritores Ya que al compartir el oficio Pues obviamente Va a haber ahí Este cierta rivalidad Por así decirlo También este La vida privada De ambos Me refiero al amoroso Ya ustedes Lo irán descubriendo En esta cinta Y que Nos va a tener Este ahí pegados En Donde sea que ustedes La vean En el cine O etcétera Pues vamos a estar Al pendiente De todo lo que pasa Y destaca mucho Las actuaciones También Sandra Huller Como la esposa Tenemos al niño Milo Machado Grainer Se llama Creo que es Su segunda Película Así protagónica También vamos a tener Este Que más Que más Que más Pues creo que son los que destacan Más En la película Y sobre todo También este Menciona parte Al perro Ese perro Ya que lo entrenaron Bastante bien Tiene una parte Muy conmovedora Solté la lagrimita Les tengo que decir Spoiler Este No sé Han andado como muy llorón En las películas Aunque en el cine No porque quizás Iba acompañado Y no me solté No solté Todos los sentimientos Pero en fin Les recomiendo mucho Esta película Si ustedes gustan De ese tipo De De historias Donde vamos a tener Que ir desmenuzando Saber qué pasó Donde van analizando Cómo fue la caída Vamos a tener también Una Discusión muy acalorada Muy al estilo De historia De un matrimonio Ahí con Adam Driver Y Scredio Hanson Creo que esa escena Se alarga hasta Diez minutos Es bastante tensa Este Vas descubriendo ahí Pues todo lo que hacía Uno de los Escritores Para tener Este un poco más De creatividad Tenía ahí Un bloqueo Y no podía escribir Y a mí se me hizo Bastante retorcido El método Que emplea Para Pues este Inspirarse De alguna forma Para escribir No les quiero decir más Porque ya estoy saltando Mucho de la trama Pero Este Veanla Se va a estrenar A finales De este mes Junto con Poor Things Este En cines Aquí en México Y no se la pierda Se la recalco mucho Si es que les gusta Este tipo de película Lo recalco Porque de otra manera Pues se les va a hacer Este un poco pesada Entonces es una película Que Básicamente se trata Ahí De este juicio Con puros diálogos Entonces Pues ya van advertidos Si entran en esa convención Que plantea esta película Pues seguramente La van a disfrutar mucho Me escuché ya La transmisión De los Golden Globes Que no iba a estar Este Representando a Francia En los Oscar Eso le da un poco más De oportunidad A mi past live Que la llevo en el Cora De que pueda ganar Aunque he visto Que también hay otra Película La Sociedad de la Nieve Algo así Que está en Netflix No la he visto todavía Pero he escuchado Que también está Bastante buena Quizás me la he hecho Quizás no Está en Netflix Eso es todo lo que vi Y este No quise adelantar Lo que voy a estar viendo Estas semanas Porque luego me comprometo Y no lo cumplo Como ese capítulo De la hora marcada Que está en VIX De Isaac Esban Algún día te veré Pero bueno Mientras tanto Por ahí tengo en el radar Este Samurai de ojos azules Un anime Que está en Netflix Que también he escuchado Cosas muy buenas Ahí mismo en Netflix También tenemos Pluto Otro anime Este Zoom 100 Ya que Se terminaron los otros animes Que estaba viendo En Crunchyroll Quizás le entre A estos de Netflix O quizás me vaya Por algo del Crunchy Como Doctor Stone O algo que tenga ahí Pendiente Pues Ya les andaré platicando También Este Tengo ahí En la lista La nueva Bueno La serie De Javier Dolan Que se llama La noche que Logan despertó Me parece que son Cinco capítulos Está en Netflix Estados Unidos La tienen que ver Con un VPN Ya veré Si me ha viento La misión También Este Ya se estrenó Me parece que El 27 O 28 La serie De Wong Kar Wai Diez años Han pasado Para que Este director Que es mi favorito O de mis favoritos Nos trajera Nuevo contenido Pero solamente Está en una plataforma De streaming China Entonces está difícil Conseguir los capítulos De este lado Por ahí vi que ya había Torrents Pero sin subtítulos Entonces Si ustedes son Navegantes De esas aguas Profundas del internet Pues les agradecería Que me pasaran el dato Si no pues voy a tener Que esperar más Son creo que 30 capítulos De una obra Es prácticamente Una telenovela Ahí sí me voy a tardar Un poco para acabarla Pero bueno Ya les estaré actualizando También se viene Por things Creo que para el siguiente Video Ya voy a ver Ya habré visto Esa película Entonces este Veremos si realmente Es muy buena Como todos dicen Y bueno Este creo que Será todo por mi parte Gracias nuevamente Por ver estos videos Soy Lalo Mishu Les dejo mi información De mis redes Ahí está en la descripción También ahí Les pongo la división En capítulos De todas estas series Y películas que hablo Y nos vemos En un próximo video Ah por cierto Puse estas series También me estaba esperando Para robármelas Y ya también quedo ahí Como adorno En el set Bueno Chao Y ya está en la descripción